Año del 74 Allá en su propia cantina Camilo Suárez se hallaba Cuando en forma repentina Su rival se presentaba Quiso quitarle la vida Cuando desarmado estaba Francisco de su cintura Sacó un filoso puñal Y le dio una puñalada Al que fuera su rival Nunca pensó que Camilo Lo pudiera desarmar Camilo muy mal herido De su rival se abrazó Quitándole su cuchillo Que en el pecho le clavó Francisco quedó tendido Y en el instante murió Camilo salió a la calle Todavía puñal en mano Dejando huellas de sangre Por donde iba caminando Quiso escapar de la muerte Pero ya iba agonizando El mismo puñal usaron Los dos sin pena ni gloria Del corrido les cantamos En recuerdo a su memoria Francisco de Matamoros Y Camilo de Victoria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.